Bienvenidos a un nuevo tutorial, en este video vamos a ver como podemos recuperar todos nuestros mensajes borrados en messenger de cualquier intervalo de tiempo, incluso desde que empezamos a utilizar facebook. También les recomiendo hacer el proceso de recuperación desde un ordenador para que este proceso lo podamos realizar con mayor facilidad, aunque también es posible hacerlo desde nuestro móvil. Sin más preámbulos empezamos, lo primero que vamos a hacer es ingresar en nuestra cuenta de facebook, en mi caso lo voy a hacer desde un ordenador, como pueden ver ya he ingresado en messenger, aquí se muestran todas las conversaciones y si hemos borrado algunas conversaciones como es mi caso en este momento lo vamos a recuperar. A continuación nos dirigimos hasta la parte superior derecha de facebook y damos clic sobre el menú desplegable de la cuenta, aquí nos muestra varias opciones, seleccionamos configuración y privacidad. Luego volvemos a marcar sobre configuración. A continuación nos muestra varias opciones en la parte izquierda de esta sección, ahí damos clic sobre privacidad. Ahora nos ubicamos en la parte lateral izquierda y damos clic en tu información de facebook. Después nos ubicamos en la opción descargar información del perfil, luego damos clic en ver. A continuación nos mostrará todas las opciones que tenemos para descargar una copia de nuestra información de facebook cuando lo necesitemos. Aquí nos muestra una descripción de esta característica de facebook, la revisamos y continuamos con el procedimiento. Seguidamente damos clic en la opción solicitar copia, luego procedemos a seleccionar el intervalo de fechas. Es muy importante establecer la fecha de manera adecuada para recuperar correctamente los mensajes. En mi caso voy a seleccionar el último mes, hemos seleccionado desde el 25 de octubre hasta el 24 de noviembre del 2021. Respecto a la calidad de resolución del contenido multimedia vamos a elegir alta, aunque podemos elegir otras opciones. Y en formato del archivo a descargar vamos a dejarlo en html. Luego nos dirigimos hasta tu actividad en facebook para seleccionar lo que deseamos recuperar. Podemos dejarlo marcado todo o solamente seleccionamos mensajes, como es mi caso. En esta ocasión lo voy a dejar marcado solamente los mensajes. Marcamos la respectiva casilla y damos clic en el botón crear archivo. A continuación nos muestra un mensaje, el mismo que nos indica que se está creando una copia de nuestra información. Depende de la información que contenga la copia, facebook tardará en generar el archivo. Por lo que debemos estar pendientes de nuestro correo electrónico para saber cuándo esté lista para descargar en el dispositivo de preferencia. Como pueden ver a mi correo electrónico me ha llegado esta notificación, la cual me indica que se ha solicitado una copia de mi información. Y que nos avisarán por este medio cuando esté lista para descargar. En mi caso la notificación de que el archivo solicitado está listo para descargarse se realizó el mismo día en el que solicité. Ya que la misma no contiene demasiados archivos. Entonces aquí tenemos el correo electrónico. Este aviso también lo recibiremos como notificación en nuestra cuenta de facebook. Como pueden ver en esta parte nos dice tu información de facebook está lista para descargarse. Le damos clic sobre la notificación y nos direccionará a la siguiente página. Aquí seleccionamos copias disponibles y podemos visualizar que tenemos una copia lista para descargar. Aquí también se muestra el tamaño del archivo. En este caso solamente de los mensajes. También está la fecha de solicitud y hora. Además se muestra el formato y resolución del contenido multimedia de los mensajes. En esta misma sección también podemos eliminar el archivo solicitado. En mi caso procedo a descargar el archivo. Para ello damos clic en el botón descargar. A este archivo lo podemos descargar las veces que sea necesario. Y bien, la descarga del archivo ha finalizado. Nos dirigimos hasta la carpeta de destino. En mi caso descargas. Y aquí podemos ver un archivo comprimido. Procedemos a extraer los archivos del mismo. Y aquí vamos a abrir el archivo index. El mismo que lo vamos a abrir con cualquier navegador. A continuación nos direccionará a la siguiente ventana. Aquí nos indica tu actividad en Facebook. También tenemos varias opciones para revisar los mensajes borrados. Para ello seleccionamos solamente tus mensajes en este caso. Y a continuación nos mostrará todas las conversaciones eliminadas en el intervalo de tiempo previamente seleccionado. Aquí revisamos cada una de las conversaciones. Y en cada conversación nos mostrará todo el contenido de la misma. Incluyendo fotos, videos, audios, etc. Tanto enviados como recibidos. Espero que este video sea de gran ayuda para que puedas recuperar todas tus conversaciones eliminadas en Messenger. En cualquier intervalo de tiempo. Gracias por ver este tutorial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!